Bueno, sí, sí, ahí estamos grabando el compacto para mi carnalito, el toñillo, creo que sí, señor. Sonido seca de la chula colombiota. Entonces, primero para mi compadre el cáder de la banda de los Snoopy's 44 hasta la colonia, la colonia de Nuñez. Bueno, sí, señor, vamos a continuar adelante, vamos a continuar adelante con los siguientes de la noche, claro que sí, señor, para subirlos a las páginas del YouTube, Facebook, claro que sí, para seguir adelante, seguir adelante con el sonido Concert Mix y compadre el toñillo y toda la banda de los Snoopy's 3 que estén ya presentes aquí en la cabina del sonido Concert Mix. Concert Mix. Escúchese temita, escúchese temita, perronzote o malonzote. Algo de las cumbias paulanas. Eso que dice la cumbia de perdóname del grupo ICC. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Cuepa. Oye, qué chingón. Oye, qué chingón. Cómo suena la pinche cumbia perronzota. Las cumbias polonitas. Ya salgo del grupo ICC. Sí, 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 sí. El Stones, el Bipo, el Bipo, el Bipo, el Bipo, el Guajó, el Tanga. Ese es mi compara el Scorpio. La gente es el Bipo y la Bipo. Mi compara el Gospar. Y toda la banda. El Bipo y el Bipo y la Bipo. Mi compara el Borre. Convien, convien, convien Para llorar Pero una vez Pero mi compadre el Toñillo Siempre borrachote Andele, andele Che, 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 che Che, 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 che Toda la dulcisa, toda la dulcisa Tres, tres, che, che, che ¡Ay, carajo! En el número uno De la Xososos de Colombia Yo sé que no me importa Pero quiero decirte que Si soñeras corto me arrepiando Pero que del cielo cabe una cendija La que da rebanada de energía María del Rocío Te quiero más que mi vida Pero mi compadre el Toñillo Y toda la dulce de los tres Y yo no me compadre loco Te mi compadre el Vipo Ese me compadre el Scorpio El Tumbo Ese me compadre el Tachos El Tacos El Vipo Fito Y toda la dulcisa Toda la dulcisa Toda la dulcisa Toda la dulcisa ¡Verme comer el valle! ¡El canje! ¡Hasta el cielo! ¡De la doncice de la tres! ¡De la chole colombiota! ¡La joya es la que degolla! En el número uno de la chole colombia Bueno, seguimos adelante grabando el compacto